Son seis impugnaciones de los consejos distritales, la impugnación general, o que se llama la impugnación madre, quedan como tres o cuatro asuntos todavía en instrucción, JDC, un asunto de violencia política de género, pero ya estamos cerrando el proceso. Bueno, pues eso depende de la instrucción, del tiempo que se lleve cada ponencia en hacer el estudio de sus asuntos. Y como tendrá que salir a tiempo, sobre todo los asuntos que tienen que ver con las impugnaciones de la elección, tienen que salir con el tiempo adecuado para que se agote toda la cadena impugnativa y Sala Superior tenga oportunidad de estudiar con tiempo las impugnaciones para quien así resulte desfavorable, para que las estudien y tengan una resolución antes del 30 de septiembre. Y de nuevo, ¿la...? Así es, ya están allá doce, cuatro ya se resolvieron, y sí, efectivamente dicen que fueron exhaustivas, congruentes, y que los demás agravios eran inoperantes por la nulidad genérica que presentaban.